Vengo a decir adiós a los muchachos, porque el mundo va a la guerra. Y aunque voy a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Chilo, 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 este, que me adorará. Y le pedí por Dios que nunca Chilo adoré, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me parte el alma y me condena, ¿Qué dejó tan solita mi cama? Mi pobre madrecita que es tan vieja, quien en mi ausencia la recordará. ¿Quién me dará un favor si necesitará? ¿Quién me socorrerá si se preparará? ¿Quién me hablará de mí si preguntará? Por este hijo que nunca quise volverá. ¿Quién me dejará si ella se muere? Por este hijo que no le sabrá de mí ¿Quién se guardará? ¿Quién se contenedrá de mi amargura? Así yo vuelvo y no encuentro a mí más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!